En otras cosas, el sismo, el sismo que azotó el territorio mexicano y que su epicentro fue en Guerrero, pues dejó muchos damnificados, muchísimos, a los que les mandamos desde luego nuestra empatía. Una de esas damnificadas es Silvia Pasquel, que ella tiene también una propiedad en Acapulco y mostró las imágenes y sí, pues quedó muy, ahora sí que se, unas paredes, quedaron, ahora sí que también el patio no se podía ni siquiera pasar. Vamos a ver esta noticia. Tras el fuerte sismo registrado en Acapulco, Guerrero, el pasado martes, la señora Silvia Pasquel reveló que su casa en el puerto tuvo afectaciones y varios objetos quedaron destruidos. Me fue re mala y en mi casa en Acapulco, cariño. ¿Qué le dijeron? No puede pasar. Pues mira, anoche que hablé a la casa, pues era todo de que, ay, se cayeron las copas, ay, que se cayó la bocina, ay, que se cayó un florero, pero pues hoy en la mañana ya me mandaron fotos de cómo se cuarteó toda la, la parte donde está la alberca, ahí fue donde más, donde más sufrimos daño, se cuarteó una parte de la soleadero, pero sí se desprendió una parte de la, en la pared, entre el piso y la alberca y lo que más me preocupa es el barandal que tengo, que es de cristal, que se abrió. Desafortunadamente, no puede acudir a su domicilio en el puerto de Acapulco, pues Protección Civil acordonó el área. Pero nada, no se puede subir ni bajar de la casa porque también hubo un derrumbe que tapó toda, taponeó toda la calle por donde subimos. Ahorita los informes que tengo es que se lastimó también la torre de control, que hubo derrumbes en la carretera, sobre todo a la altura de Chilpancingo, entonces no se puede entrar ni salir de la ciudad por el momento, no se puede subir a mi casa tampoco. Silvia Pazquel contó que su madre, la señora Silvia Pinal, se encuentra bien, pues el temblor que se sintió en la capital mexicana no le afectó. Mi mami, yo luego, luego le hablé por teléfono, digo, vivimos cerca y todo, pero pues le hablé luego, luego por teléfono y mi mamá, ¿a poco tembló? Sí, mamá, le digo, tembló, le digo, acaba de temblar, mamá. Y estaba yo viendo mi capítulo de Un Día para soñar, para vivir y de repente digo, ay, bueno, qué suerte, ¿no? Y le hablo a mi mamá y me dice, ay, tembló, dice yo, ni lo sentí. Le digo, ay, bueno, qué bendición. La primera actriz acudió a un evento de cine para apoyar la diversidad en el séptimo arte, donde comentó que su nieto Michelle Salas aún no se ha podido comunicar con ella. No, me ha hablado, la que me habló fue Camila. Yo creo que Michelle todavía no le han llegado bien las noticias, pues están en Nueva York. Pero bueno, no tardan en mandar un mensaje. Todos los días en el sol, Playa Machuca. Pues para ella y todos los damnificados, nuestro abrazo solidario. Sí. Oye, y las lluvias también, Hidalgo, en Cajeré. Un abrazo respetuoso, Dios quiera que esto se mejore. Ojalá que haya presupuesto federal para ayudarlos. Sin duda. Que nada más que aparezca en el Ronden. Hay cientos de miles de damnificados. Ojalá. Sin casas que se quedaron, entonces ojalá que sí les apoyen. No, y ayer lo que decían, que tenían que evacuar a la gente porque al parecer venía más, entonces no, no son unas imágenes terribles, de verdad. En Tula, terrible. Horrible. Oye, y en Nueva York no llegan las noticias. Ya en Nueva York nadie sabe qué ocurre en México. No, pues es que en el teléfono te enteran luego luego. Va a justificar a la nieta lo que no se ha comunicado. No, pues es que en el teléfono te enteran luego.